Cuando lo estaba queriendo, cuando lo estaba sintiendo Lo visto mío lo vi partir Me juro que regresaba, pero todo era mentira Porque allí a su alma no era de mí En la noche silenciosa nos miramos frente a frente Sin hablar, cuando me dijo de pronto Que olvidará su cariño, que no me quería engañar Fue bajo del crucifijo En la torre de una iglesia cuando la luna nos alumbró Yo lo estreché entre mis brazos con ganas de detenerlo Pero el orgullo me lo impidió Fui a sola frente a la iglesia Y llorando ante el Cristo Fui ahí florar al contemplar mi tristeza El crucifijo de piedra También se puso a llorar También se puso a llorar El crucifijo de piedra El crucifijo de piedra